¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jaja! El día de hoy vamos a reaccionar a Chuty así que vamos a comenzar ¡Hasta la hueva tu presentación! ¡Pero la gente pide que no haga relleno! El relleno termina en el minuto 2 ¡Adelántalo, pebón! ¿Qué te cuesta? ¿Que no me quieres escuchar? ¡Adelántalo, pebón! ¡Mira el video original acá abajo, weón! ¡No quiere ver mi peinado! ¡Te jodiste, pebón! ¡Ya me lo hice, ya! Yo tampoco lo quiero ver, me jodí también Aprovechar, bueno, para esa gente que estaba diciendo Que me quedó hasta las huevas Te quedó hasta las huevas, pebón Ya terminó, pebón, ahora es un plateadito más elegante Eras un Saiyajin puta desnutrido Ahora sí ya está más elegante, pebón Ahora sí la gente, si no le gusta, pichula Porque ya pagué Ya no me lo pueden deshacer Ahora sí está chévere A mí también me gusta, está más discreto Y nada, hoy vamos a hacer La reacción a Chuty, a lo mejor de Chuty Siguiendo con la serie, que se ha hecho tan popular Después de Asesino hicimos Bennett y Bennett la rompió Fue increíble, así Miles de visualizaciones Vayan a ver el video, ustedes van a hacer una visita ¿Qué una visita más van a hacer? No, no saben cómo está, está en tendencias Abajo de Bad Bone y todas esas Arriba está nuestra reacción Así que vamos a seguirla hermano Vamos a seguirla Y dando un cachito Un cachito, un poquito de Chuty Chuty es una de las bestias más increíbles del freestyle Para mí Asesino de Chuty es como Messi, Cristiano Sí, una cosa así Algunos les gusta más Chuty, algunos más Messi Claro, yo sé que Asesino es el mejor del mundo, por ejemplo Pero Chuty es mi freestyle favorito Está bien, me gusta tu opinión Unas frases demasiado inteligentes Y justo el video que vamos a ver hoy Son 50 frasones Y eso que hay más de 50 frasones Y nada, vamos a reaccionar hermano Porque ya van como 4 minutos de relleno Y la gente dice ¿Sabes cuál es el problema weón? Que nosotros podemos hablar Porque tú tienes que cortarlo Tú editas y lo cortas Pero nada gente Vamos a meter a la reacción Ahorita mismo Así en one ¿Están listos? 3, 2, 1 Agrandame el video mano 50 frasones Para entender mejor el significado de esa frase Recomiendo ponerse en el contexto de cada batalla O sea, tienes que verlas Sí Es buenísimo Eso es increíble A mí me hablas de Johnny Beltrán Pero a ti te ganó el nivel Te gana el día en el que dejes de llorar Son esto Sabes que te gano bro Así que tú estás atento Los números uno no llora Entrará en un enfrentamiento Echan el nombre de horas Entre los pies ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese miedo que me dejaba delante! ¡Vas a humillar más que un político en un miti de Podemos! ¡Oh, oh, oh! Te estoy humillando Sabes que te gano Y normal que estés estanca Te tragas mi tranca Soy como Blama Porque lo del streaming Está dejando la casa blanca ¡Oh, oh, oh, oh! Qué bueno, weón Paseado increíble, weón Que es más fácil ir por Europa Con laditas de Red Bull Te ganarán Shun Y rapeando como tú ¿De qué vas a ver? ¿Qué coño vas a hacer? Y de la Internacional Me va a hablar otra vez Yo no voy a la Red Bull Y la vuelves a perder Te dejo la casa sola Y te acuestas a las... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Piensas que me ganas? Me pondrían que tener tres nombres Porque son tus parejas Que has tenido de hombres Oye, no te me asombre Que aquí voy a ser Que como Pablo Tus recuerdos escombres Se piensa que ha sido un malo Y si yo fuese homosexual ¿Qué tendría de malo? Homosexual es lo que le gustan Los de su sexo Y maricones son los que se ríen ¡Oh, oh, oh, oh! Eso te lo había visto, weón Sí, yo lo pongo así Qué bueno Eso te lo había visto Esa rima es icónica, mano Cuando tú te gritas sí Ya fue, mano No Es mi sueño frustrado Es mi sueño frustrado Una competición En la que no has participado Estadio en la repulgue bajo Porque el niño salta en el sofá Cuando papá se va al trabajo Papá Papá se va al trabajo La suerte nunca te acompaña Claro que eres Messi Solo juegas bien en España Es elemental Tengo tanta trayectoria Que no me va a parar Y mucho menos esta escoña Claro que soy Messi Lo saben de memoria Porque no tengo mundial Pero es el mejor de la historia ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hermano! Y si el diablo No puede ser la misma persona ¡Oh, oh, oh, oh! Mira que a mí como yo le pude Me relajo Más a mí como yo le parto Con el papajo Como piensa que tiene la habilidad Pero ya verás Como tengo calidad Por supuesto que yo relajo ¡Oh! Son un meteorito Y yo me relajo Siempre empiezan arriba Pero no terminan a más ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Es buenísimo ¡Oh, oh, oh! Ok, eso no lo habéis visto, desde luego, Mongolo Yo también tengo trucos nuevos, pero los aprendo ¡Satá! Claro, que yo quedo, creo Soy el número, yo lo cuento En la tarde, es de juego Dasco Master, se llama este memo Acaba la primaria del Master Hablamos luego Demasiado bueno Yo te golpeo, para demostrar ser el mejor Te hace falta una mierda de trofeo Yo soy el mejor, cuando rapio, cuando flucho Cuando salgo al escenario, cuando te demuestro orgullo Sabes por qué soy el mejor capucho Porque tengo mi nivel, pero entreno Como si tuviese el tuyo ¿Qué coño hablas pavo? No te lo van a dar Tener ferida, hombre, arcano no sobra A ti te lo dan en sobre, pero luego Le sobra la cobra, el marco de hoy Y no se la ahorra, tu sobra es en la competición Yo sobro en la puta competición Como tú, en cualquier lugar De esta nación, habla de sobre En los que le dan jurado, desde los 15 años Es un sobre, balón Oh, 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 oh Seguirás debajo mía Seguirás debajo mía, pero me la pelanquieta Seguirás debajo mía y llego hasta la meta Tú estarás en batallas Porque esa es tu neta Yo estaré recogiendo mi tercer premio planeta Y no sabes que te pundo que peste Entonces estás soñando Mejor que te acuestes El premio planeta que se lo den a esta peste Yo no lo voy a recibir porque yo no nací en este Oh, 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 oh Qué increíble para responder tan rápido ¿Qué tal doble ese tío? Solo para dejarte fuera Si te doy una patada y te lo hago despacio Vas a ser el segundo perro que pueda llegar al espacio Mira, sabes que tú estás atento Así que ves como soy violento Solo estás destacando más por tu edad que por tu talento Tú meones en vivo, vas en el paso del tiempo Tienes emociones de leer lo que dice Estoy en la luna, pero va perplejo Yo toda la duda la despejo La luna es como ganar la nacional y tus complejos Porque la besterca, pero la sigues teniendo lejos La sigo teniendo lejos, hermano, soy importante Aza, ves que picar a mí La verdad, hermano Siempre por hermano Anda a besar por ondas Un cercano No es que hablar de terceros constantemente Porque si no pa' rapear no da tu mente Hablas de la droga, yo soy la droga excelente Porque acabo contigo y soy adictivo Qué buena, qué buena Increíble, bro Cero rellenos, ni una sola palabra rellenos Ahí está Ahí está el mayor topo de la historia Increíble, bro Arriba las manos Si no aquí quien me responda Me ganó en Madrid Pero esta es otra historia Porque esta en mi casa Y en mi casa Pongo yo las normas Esas respuestas son Yeah ¡Ultimada, compa! Yo repara aquí, zulito de mierda ¿Qué haces en tu casa Y te crees tu jerga? Son tus normas Eso lo recuerdas Entonces yo soy un embarazo Amor que rompo las reglas ¡Oh, yeah! Me la suda, campeón Así que tú mejor abandona Me la suda, cara Estemos en tu zona Te dejo como el primero Que se tiró en el tobogán Esa debe ser una rica española Seguro Seguro que buenísima No seas tonto Esas son opciones que tenías Yo soy Bertino Gordes Porque tu casa es la mía ¡Díselo! Dime que chaval Este niñado se piensa Que me voy a ganar ¡Oh! Esto es mi escena, ¿verdad? Estoy en mi ciudad Pero esto es FBS Así que yo soy el local ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Muy sencillo Sabes que te gano Si quiero ver algún cuadro Es del Prado Hago Tengo estilo Y es tan arte Mira, ante Alicante Me viene perfecto el tema Compadre Porque ya cualquier garabato Se le llama arte Estoy dando freestyle Dímelo Ya, mira Lo malo Es que no siempre Tengo la destreza A veces pierdo Y agancho la cabeza Lo bueno Que luego Sergio Es el que piensa Y hace que Chuty Se levante Con más fuerza A vueltos Y yo te voy a dar Una pali espectacular ¿Queréis comprar su libro? Resulta tan patético Que es como una Chuty Os cuesta cinco céntimos ¿Os cuesta cinco céntimos? Si no No sabes contar Sabes cómo te fundo Colega Si quieres la ayuda Te llega Blanc Cuatro compases Y tengo cuatro Chuty Se quito una Cuántas quedan Cuántas quedan Eso es lo que siempre queda Porque para decirte Que yo fluyo sobre la seda Hablate Ronaldo Pues te voy a contestar El Barça a favor Berratti Y volvió sin mimar Tu Baza por las chatis Y volverás sin Internacional Verá como dice Que llena sin calité Me habla del Barça Y no tiene nada que hacer Yo soy Messi Tú Neymar Hacia el PSG Para brillar Tienes que jugar Donde yo no estoy Madre mía No lo puedes comprender Esa batalla es indicada Esa batalla es indicada El que es real Agradece los regalos De verdad No los subasta En las historias Del Instagram Pero que coño Hablas de real Hablas de real Y ayer va del parque En la batalla Te creen que los vetas Pero tiene más cubreta Que una empresa de mape Y con las mujeres Te creen que eres muy bueno Pero solo ve los senos Cuando estudian las mates Uff Uff ¡Etergente! ¡Aaah! Solo para que aprendas El año pasado Una paliza tremenda Llega este año Y una paliza tremenda Ya saben lo que te espera Hasta la lluvia De que despierta ¡Aaah! Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto ¡Facias! Pero saben no lo alivio ¿Saben como yo? Ahora sí que subo el sitio ¿Videos, reacciones? ¡Eso es un libio! Cuando tu cuerpo no reaccione Lo subiré en un vídeo ¡Facias! 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 ¡Olea la vuelta a todo! ¡Facias! ¡Facias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Facias! ¡Aaah! ¡Aaah! Si el Gijón no entiende de fronteras ¿El primero? ¿El primero, no? ¡Uuuh! Yo no soy ninguna mierda Soy teorema, recuerda mi nombre para siempre Soy Mateo Cervera Mira, sabes, soy extraordinario Claro que eres teorema, te lo digo en el escenario Eres teorema a diario Porque fuera de tu área No suenas en ninguna rama Qué buena Qué bestia, bro La gente no la capta Después de 10 minutos ¡Uuuh! 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 La periódica Tu cerebro sería el átomo de hidrógeno ¡Uuuh! Hermano, tú ya lo sabes Hidrógeno, hermano No suena Yo me lo cargué Porque mira como os mató en rimas Eres el local en esta tarima Y una puta polla es mi país Y también mi disciplina Esta silla Yo la voy a poner aquí Pero no es para ti Es para que pueda sentarse el grano de tu nariz Eres gordo Y no tienes ganas de vivir Tienes cejas, mal los dientes No sé qué haces aquí Teniendo tantos defectos te molesta en mi nariz Eres tan egoísta que quieres todos los defectos para ti O sea, ya ha muerto, mano Ya murió, ahí ganó No pasa nada ¿Qué ha pasado? Te llamo delincuente Porque tu cerebro lo tengo encarcelado ¿Por qué hablas de cerebro, hermano? Si intelectualmente también te gano Es comparar un neurocirujano Con un niño que aprende con la serie del cuerpo ¿Qué? Tú más bien eres como Platón Por tu santo maricón como muletilla No has salido de la caverna ¿O qué? Mira, sabes que el cabrón En la improvisación las dudas se despejan Vendí con Jakey Juan Cree que eso me acompleja Pues si tú pierdes conmigo Eso es que lugar ¡Eh! 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 Vas a ver que hay amigo en mi suelo Nunca pierde mano en mi expresión Tengo destellos Yo no soy el campeón internacional Yo soy el que abusa de ellos ¡Eh! 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 Y me ganas, ¡asúmelo! Núca se gana la lotería con el mismo número Dios te mierda Eso es de inscripción So dead ¡Terminad el punchline! El punchline, pero le derroto. ¿Tú alguna vez te enfrentaste a otro? ¿O te enfrentan a este genio loco? ¿O desapareces como un difunto sin foto en la peli de Coco? WTF, es que no te entiendo nada. Distance, me lo cargo así que estad atentos. Porque mira como yo soy violento. Yo soy como Dios en este evento. Porque si os digo que Walsh manda miento. Es lo que tengo, dímelo, cabrón. No, 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 no. Es increíble. Me dolió. Me dolió, me dolió. Esa es una distrucción. Vas a doble A, me vas a tener enfrente. Pero yo no le he pedido fotos a la gente. Porque a los que somos buenos nos llevan dinero. Está aquí demasiado malo pegalón. Abusador, hermano. Bullying. Tú dentro de este juego da menos rendimiento que la estatua de la libertad en carreras de relevo. ¡No! Así que dime firme. Porque mira como yo te fundo y que no frena. Conmigo no tienes la libertad en esta escena. Con esta ya van dos derrotas en cadena. Ah, eso fue todo, hermano. Ya no queda nada para mí. ¿Ah? Eso fue todo, hermano. Eso fue todo, hermano. Eso fue todo, hermano. Eso fue todo, hermano. Eso fue todo. Qué increíble, hermano. Qué increíble. Es impresionante. Una cosa. Mano, después de que te responde Chuty a un argumento muy bueno. Ya tú te quedas así como... Uy, chuche, ¿ahora qué le digo? Ay, chuche, le digo esto, huevo. Tengo que... Ores, al hermano le dijo. Yo me voy a... Esta de esto te voy a quitar todo. Y le dice, sí, pero a mí me invitan. Claro. Tú te dejes rogar votos. No, es increíble argumentando. Todas las frases que suelta, las que son a veces un poco rebuscadas. Igual es increíble. En el momento que las entiendes. A veces eso es lo que le juega una mala pasada, ¿no? Que los jurados no entienden. Que tanto el jurado como la gente se demora en entender y en ese momento no causa impacto su... Pero hay muchas que también son cosas que debería saber todo el mundo. Por ejemplo, yo de todas estas no entendí una por la dificultad y otra porque era española, digamos, ¿no? Claro. Pero después entendí todas las demás y el jurado no las entiende. O sea, yo creo que es más un tema en vivo. Porque en vivo con toda la adrenalina, la batalla, como que a veces no captas tanto la rima como estar sentado en tu casa viendo el video. Sí, probablemente sea cierto. Pero, por ejemplo, la Yankee Wang no era difícil de entender. No, la Yankee Wang, eso fue un abuso, ¿no? Eso no... El jurado no... No hay forma de excusarse de haber dado ganador a Yankee Wang. Pero ya, pues, mano. Así digan, no, que Yankee Wang tuvo más puesta en escena y no sé qué, ¿no? No, imposible. ¿Chuty no tiene puesta en escena? ¿Chuty no tiene puesta en escena? La huevo. La huevo, hombre. No sé. Por ahí siempre dicen, ¿no? Chuty no tiene tanta puesta en escena. Fera. No tiene puesta en escena. A ver, párate enfrente de él y a ver que no se te achiquen las huevitas. No, mano. Y realmente, Chuty, o sea, es una bestia para prácticamente todo. O sea, porque Flow también tiene, tiene doble tema, tiene técnicas, es impresionante. Para estar en la elite, tienes que ser un MC completo. No puedes ser un MC a medias. Es que tener todas las cualidades, puedes destacar más en otras, pero tienes que tener todas las cualidades. Claro, pero las tiene todas muy bien. Y las tiene todas muy bien, a mucho nivel. Bueno, una última cosa, nomás. Chiquipe, para ya no terminar de rellenar. Díganlo, mano. El único problema que hay también es que Chuty ya renunciaba a Red Bull prácticamente. Ya, mano. Pero, mano, yo también renunciaría, hermano. Si me hacen la cagada así con Genki Wang, yo digo, puta, ya, párate, mira. Si me hacen perder... Pero ya, pero hazlo, PDA. Yo lloro, renuncio, lloro a todo. Pero no digas... Bueno, él lo dijo antes, ¿no? Pero si ya tienes una rima allá en tu vida que dice, Los número uno, no voy a ganar ante un enfrentamiento. Un enfrentamiento. Echame el doble de brazo. Pero, mano, no ha llorado. Simplemente he dicho, yo, Paco, mira, tengo diez competiciones más acá. Y esta me van haciendo la cagada. Entonces, ese joder. Voy de jurado. Porque igual voy de jurado. Así. Ah, pero, mano. Pero metió su llorada, pe. Un poquito, pero, que no le lloraría, pe, mano. Su llorada. Que no le metería su lloradita así, puta. Yo creo que Chuty terminó esa batalla y dijo, puta, le sacó su mierda. Oh, mano. Asesino de Invert. Ya, pe, pero... Lloró, asesino. Lloró. Pero le echó el doble de hora de entrenamiento y... Y, ¡plau! No, mano. No le echó más entrenamiento porque Chuty no le hizo un chucha, pe. Claro, pe, mano. Pero siguió compitiendo, pe, mano. Ya, cállate. Ya, que voy. Como olvidé, ya. Deja de tirarle viva a Chuty, mano. Se supone que no vamos a hablar bien de Chuty, no. No, man. No, Chuty es un rapero favorito. Solo que me va a colgar a que no se meta a pedir a la revulpe, mano. Mano, va a regresar en algún momento, te apuesto. Mano, ¿no viste lo que le dijo a vos? Sí, sí. Le dijo, yo no quiero ganar en mi casa, yo quiero ganar fuera. Si no, ¿cuál es la gracia? Claro, ya lo he intentado todas las veces fuera y la única que tiene su casa... Claro, si no, después van a decir, ay, cuando vas a España, ahí sí la gana. Entonces Chuty no quiere, pero Chuty quiere con esfuerzo, con pasión. No va a ganar, bueno. Sí va a ganar. Cállate. Eso ha sido todo, gente. Deja tu like, suscripción, activa la campanita y nada más. Esto ha sido todo. Esto ha sido contraste en el ground, como siempre, para toda esa gente linda que nos ve por ahí por sus casas. Ya saben. Como vemos, gente. Ya saben, ¿eh? Dejen un comentario así. Yo creo que ahora sí está chévere en peinado, así que nada. A laos. A laos. Así que, nada, gente. Esto ha sido todo. Ya se la chupamos Chuty mucho rato. Sí, ya. Y más rato, más tarde ya lo voy a ver y ya les sigo con el... Ya. Este... No. No. ¡E covid! No. No. ¡Gracias!